Bueno, está con nosotros la licenciada de nutrición Claudia Verón. Presta atención porque hoy tenemos un tema muy interesante. La anemia. De eso vamos a hablar. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. A todos en casa. Bien, la anemia. Nos sentimos cansados, con sueño, bostezamos cada dos minutos. No queremos levantarnos de la cama o queremos dormir toda la tarde en la siesta. ¿Y qué? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, nos vamos a hacer un laboratorio, un examen médico y nos salta los glóbulos rojos bajos. Bueno, entonces esto es la anemia. Cuando hay una producción más baja, o sea, cuando se produce en menos cantidad o una producción anormal de los glóbulos rojos y al mismo tiempo la hemoglobina. ¿Y por qué nos da estos síntomas? Porque ellas se encargan de transportar el oxígeno en todo el cuerpo y se encargan de llevar a los tejidos. ¿Qué significa esto? El oxígeno dentro del cuerpo es vida. Si no tenemos oxígeno, no tenemos agua y todos estos componentes, nos debilitamos y por ende nuestras defensas se van al piso y tenemos la probabilidad de agarrar cualquier enfermedad como consecuencia de estos desniveles en la sangre. Entonces, muchas veces se atribuye a la anemia por falta de hierro, pero también podemos tener por falta vitamina B12 y la vitamina B9 que es el ácido fólico. ¿Es un problema común que tienen las personas? Por lo general se da en una de cinco mujeres en la Argentina, ya está establecido estadísticamente, porque las mujeres tienen más prevalencia de tener esta patología por una cuestión de los periodos menstruales del mes a mes. Entonces, por este, la mujer necesita ingerir mucho más hierro que el hombre. ¿Puede ser que también los niños? Los niños también tienen mucha predisposición, más o menos de los dos hasta los seis años es una etapa clave en donde se tiene que tener mucho cuidado porque por ahí quieren consumir menos alimentos o porque por lo general es como está en una etapa de desarrollo, si no se alimentan en forma adecuada puede generar estos trastornos y en mujeres embarazadas también aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que hay alguien en desarrollo internamente y por ese motivo se le da todo, digamos, el aporte al bebé. Y por lo tanto, una mujer embarazada puede sufrir de esto y puede afectar obviamente directamente el crecimiento del bebé. ¿Solamente podemos interpretar este diagnóstico con un análisis o ya más o menos podemos tener el diagnóstico en función de lo que nos está pasando? Claro, ¿viste cómo mencionábamos? Algunos síntomas de cansancio, fatiga, dolores de cabeza, irritabilidad, nos ponemos nerviosos, tenemos cambios de humor muy bruscos, eso también puede generar. Y al mismo tiempo, a través del laboratorio también se puede examinar. Una forma casera por lo general que siempre se hacía era mirar en el ojo, acá en la pupila, donde si estaba más blanquito significaba que eso tenía un anemia. Pero claro, es porque eso es la coloración, si el lóbulo rojo no tiene lo suficiente hierro, se queda blanquito, o sea, se va quedando más rosadito. Claro. Y lo ideal es que tenga un color rojo intenso, digamos. Y generalmente, o vulgarmente, se dice que cuando estás anémico es porque no comes bien. Claro. Bueno, por lo general, lo más frecuente es el tipo de anemia por falta de hierro, que es la anemia ferropénica, que no es lo mismo que las otras, digamos, que he mencionado. Y siempre te dicen, bueno, tenés anemia, come hígado. Vamos a sacar eso, porque hay gente que no le gusta el hígado y aparte, bueno, es un alimento que viene de origen animal, pero es una de las carnes que más grasa tiene porque es una víscera, digamos, en realidad. Y esto puede generar un beneficio hasta ahí nomás, porque tiene más vitamina B12, que no cura la anemia por falta de hierro, a tener en cuenta eso. Si tenemos anemia, carne roja. Tiene que ser carne roja, carne de pescado o de pollo, pero en menos cantidad tiene la de pescado y la de pollo. La que más concentración tiene la carne de vaca, o sea, un bife magro, siempre en lo posible para evitar el consumo de las grasas excesivas. Y de esa forma nosotros vamos a incorporar mucho mejor y nuestro cuerpo va a aprovechar también ese tipo de hierro. ¿Por qué? Porque tenemos dos formas de incorporar el hierro a la alimentación. A través de lo que viene de origen animal, como es la carne roja, y lo que viene de origen vegetal, que son las verduras y las frutas, por ejemplo, y las legumbres, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos aprovechar ese hierro que consumimos a través de la alimentación? Bueno, cocinamos, por ejemplo, un asado, una carne a la plancha, ¿no es cierto? Y para aprovechar ese hierro vamos a acompañar con algún jugo de limón para agregar una vez que ya está cocida la carne, para aprovecharlo la absorción con la vitamina C. La vitamina C ayuda a absorber el hierro en sangre. Así lo acompañamos con un jugo de naranja. De postre nos podemos comer una ensalada de fruta que tenga, por ejemplo, frutilla, algo de kiwi. O podemos hacer una ensalada de tomate, por ejemplo, que es lo que más concentración tiene, ¿no es cierto? Perdón, que tiene vitamina C y que va a facilitar la absorción del hierro. Acá tenemos la selga, que también es una de las verduras, o la espinaca, que así le digamos popeye, que tenía mucha fuerza. Bueno, de esta forma también nosotros podemos incorporar mucho hierro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo esto tiene el ácido fólico. Lo que por ahí se tiene cuidado es que tratar de evitar cocinar por mucho tiempo. La selga, porque pierde sus propiedades. Exactamente, porque pierde sus beneficios. Entonces, cuanto menos tiempo de cocción o menos les ponemos al calor para... Entonces, de esa forma vamos a aprovechar mucho mejor. Claro, porque por lo general las amas de casa la hierven para dejarla más tierna y en realidad no sirve de nada después como alimento nutritivo. Totalmente, porque de esa manera vamos a eliminar en el agua mismo, donde se está hirviendo, vamos a eliminar esos beneficios, ¿no es cierto? Y también como consejo, que tiene mucha vitamina C para aprovechar la absorción del hierro, es agregar perejil crudo, en lo posible, picadito, ¿no es cierto? A la mayor cantidad posible de comidas que se pueda agregar y tratar de evitar la cocción también de esto, porque si no también vamos a perder su beneficio. Por supuesto. También siempre entra en la hora de incorporar todo esto, es las legumbres. Las legumbres son fuente de hierro. Entonces, también como la de carne nosotros aprovechamos mucho mejor el hierro, el de las legumbres y el de las verduras cuesta más absorber a nuestro cuerpo. Es decir, que nosotros tenemos que acompañar entonces con algo que tenga vitamina C. Tenemos la alboroto, las lentejas, que es la que mayor concentración tiene. Y también agregar siempre un chorrito de jugo limón, hacer ensaladas, por ejemplo, guisos, ¿no es cierto? Para aprovechar ese beneficio y de esa manera vamos a ir compensando. Obviamente que hay que tener paciencia y más o menos va a tardar unos un mes y medio, dos o tres meses, digamos, hasta que el cuerpo regenera todos esos glóbulos rojos. Y de esa forma se mantienen otra vez los valores normales. ¿La anemia la puede parecer una persona delgada únicamente o aquella que está un poco excedida de peso también? Lo puede tener. No tiene nada que ver con el peso. Porque tener un sobrepeso, ¿no es cierto? Que tenga una contextura normal, por así decirlo, o pasado de lo normal, no significa que esté bien nutrida esa persona. O sea, que pueda tener una desnutrición marcada con un sobrepeso, por ejemplo. En el caso de que por ahí no se llegue a cubrir con la alimentación, porque a veces es difícil llegar a cubrir con esto por los costos que requiere también, también se recomienda la suplementación, ¿no es cierto? Y de esa manera se va reponiendo también el aporte, digamos, de ese nutriente. Estoy casi seguro que la mayoría de los que nos siguen se quedaron pensando que, bueno, porque voy a poder comer carne. Claro. Pero en realidad, supongo que uno no puede comer carne todos los días, sino que tiene que ir sustituyendo ese nutriente con otro, por ejemplo, con los que mencionaste. Totalmente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una porción, no hace falta que sea un bife grande de carne, por ejemplo, una porción grande, sino una reducción, reducir un poco más las porciones también y acompañarlo siempre con alguna legumbre, entonces, y una ensaladita de tomate que sea rico en aporte de vitamina C, más algunas frutas que sean algún cítrico rico en vitamina C. Claudia, ¿eso implica que se interrumpa cualquier tipo de actividad física o no? Y en lo ideal sería tratar de moderar, ¿no es cierto? Porque si los síntomas están muy avanzados o ya muy elevados, digamos, por lo general uno puede descompensarse, porque cuando hacemos actividad física nuestro cuerpo requiere de oxígeno y si ya estamos en un faltante de oxígeno adentro va a costar mucho más, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la idea sería tratar de ir recuperándose en forma lenta y aumentar la actividad física a medida que uno se va sintiendo mejor o que los resultados dan bien. Perfecto. Estoy pensando en los vegetarianos. ¿Qué hacen en el caso de ellos que no consumen carne, por ejemplo? Claro. Bueno, en ese caso se trata de complementarle con algún suplemento, ¿no es cierto?, que para dar la mayor cantidad posible en un corto tiempo y aprovechar al máximo todo esto en forma, digamos, de los vegetales para que puedan aprovechar de la mejor manera y que el cuerpo pueda absorber como corresponde también. Claro. Supongo que ellos están más predispuestos a tener anemia. Por lo general sí, porque... O también, por ejemplo, dietas muy bajas en calorías o muy restrictivas en algún tipo de alimento que por lo general algunos hacen dieta y sacan por completo la carne o lo que venga a origen animal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esas personas son las que deberían tener más cuidado, hacerse chequeos, no digo cada tres meses, pero una o dos veces al año es necesario para tener un control y de esa forma poder prevenir, porque al tener la anemia y si avanza mucho la enfermedad, puede generar riesgos tanto a nivel del corazón, en los riñones, en el cerebro y a veces si es en los pequeñitos los daños son irreversibles, ¿sí? O sea que la mejor forma es prevenir. ¿Cómo está la población de vegetarianos acá en Monte Carlo? Y más o menos, o sea, hay un... O sea, como que van surgiendo de a poquito, pero por una cuestión no tanto por la prevención, digamos, del cuidado excesivo de los animales o qué sé yo, sino más bien por una cuestión de salud. Claro. O sea, por el cuidado de uno mismo. Parece que puede ser un interesante tema para desarrollarlo. Sí, muy interesante para hablarlo y tener en cuenta también estas pautas, ¿no es cierto? Perfecto, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristian. Nos vemos el jueves próximo. Excelente.